Ah, se esta moviendo A la bestia Wey, todos acá con la pinche entrada Perrona wey Pena se puede mover pero llegó Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh El hermano Oh, esta ayudando Wey, pinche entrada Su último esfuerzo casi, casi y este güey dejando la visión del trono pues ahora sí lo está ayudando genuinamente andele perro ojo y ya oh oh shit way got his head mate oh 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 ¡Noooooo! ¡Noooooo! ¡No mames! ¡No way! ¡Noooooo! ¡Noooooo!